El presidente ruso Vladimir Putin manifestó que su país exportará 30 millones de toneladas de granos para el final del año. Indicó también que Rusia podría incrementar ese volumen a 50 millones de toneladas. En un discurso ante el Consejo de Seguridad de Rusia el último viernes, Putin declaró que la mayor parte de los envíos de grano tienen como destino países de Europa. Aseguró también que sólo el 3% de los granos ucranianos se dirigen a países pobres. Naciones Unidas ha informado de que están trabajando para implementar el acuerdo de exportación de granos de Ucrania y otros dos planes humanitarios de envío de alimentos. La ONU también anunció un tercer cargamento humanitario. En julio, Rusia y Ucrania, recordemos, firmaron un acuerdo para la exportación de gran ucraniano con la intermediación de Turquía y la ONU en Estambul. En las últimas semanas las autoridades de Moscú expresaron su preocupación respecto de la implementación de ese acuerdo.